Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy con una situación que a mí me gustaría que todos ustedes comenten y que me digan qué es lo que harían si les sucede una cosa así, ¿sí? Es una cuestión situacional este video, hay muchas respuestas ninguna es correcta o incorrecta, simplemente quiero saber cuáles son sus opiniones y qué harían si se escuchan ruidos de auto, moto, quilombo y porque estoy en el balcón y bueno, hay cosas que pasan, ¿no? así que acá viene la situación, ¿sí? Ustedes trabajan en un lugar, un lugar súper agradable donde su trabajo está bueno, no es que son gerentes de desarrollo de Google tienen un trabajo normal que profesionalmente les sirve, les cierra, les viene bien este, trabajan con un equipo súper copado, gente de 10, la empresa está buena nunca hay un estrés tremendo, trabajan desde sus casas qué más les puedo decir, nunca están prendidos a fuego, nunca es una cosa que, oh no, que tengo que entregar mañana, me muero, no llego, me va a quedar hasta las 12 de la noche escodeando porque, ah, tipear, tipear, tipear no, no sucede nunca, ¿no? y están más o menos contentos y el sueldo que ganan por hacer eso es X ¿sí? supongan el número que ustedes quieran, X vamos a esa variante X les sirve auto X les sirve y es lo suficiente como para vivir tranquilo mantener a la familia que no falte nada, casa, auto, vacaciones, seguro médico no falta nada en casa están bien, pueden ahorrar un poco sus perspectivas de vida son buenas no son Cristiano Ronaldo yéndose en un yate a navegar por el Caribe pero tampoco les falta nada, están bien, económicamente están bien podría estar mucho mejor, pero sabemos que nada, van a poder vivir el resto de sus vidas cómodos cómodos y punto ahora bien, vienen de una empresa y les dicen te vengo a ofrecer un trabajo yo te conozco, sos muy bueno en lo que haces te vengo a ofrecer algo ahora bien, ustedes saben que ese trabajo no es lo que ustedes quieren hacer es un trabajo de algo, no sé, lenguaje, plataforma, metodología lo que ustedes quieran tipo de proyecto lo que ustedes me digan, que no es lo que más les convence no se sienten cómodos con eso no se ven a largo plazo haciendo eso profesionalmente no les aporta nada es hasta quizá un retroceso profesional por decirlo de alguna manera, ¿no? no les convence nada o sea les incomoda saber que de 9 a 18 todos los días van a estar haciendo eso ¿si? no, no es que van a picar piedras o que van a ir a una mina o a levantar cajas de 50 kilos cuando antes programaban no, no, no van a seguir programando pero de algo que ustedes dicen la verdad que esto mucho no me interesa me incomoda un poco la verdad que no me cambia la vida hacerlo no me veo que esto me vaya a mejorar mi situación profesional pero el sueldo es X por 5 o X por 6 si por ahí viene la mano de un día para el otro mejoró la vida económicamente fuertemente después de esas motos que están ahí bien entonces acá viene el tema ¿qué harían ustedes? ¿cuál es el nivel de voy a decir mercenarismo pero no cada uno sabe lo que hace con sus tiempos y sus momentos ¿no? ¿ustedes qué harían? ¿se quedarían en un lugar donde hacen lo que les gusta por un sueldo que les acomoda la vida? ¿o se irían a algo que no les gusta tanto o que no les gusta si pudieran sacar ese sueldo por 6? comentenmelo me parece interesante saber qué haría cada uno yo tengo en mi mente mi respuesta quizá también depende de momentos de las personas y no es lo mismo quizá un pibe de 20 que uno de 30 que uno de 40 su situación no sé económica general más allá que estoy diciendo de que el sueldo que tienen ahora supuestamente les acomoda ¿no? pero la necesidad de tener una vida económica mucho mejor o no de cada persona eso me refiero así que bueno comentenme qué harían ¿se quedarían con su trabajo cómodo, tranquilo que les gusta hacer por un sueldo que les acomoda la vida? ¿o se irían a algo que no les gusta sextuplicando ese sueldo? comentenmelo díganme qué harían con eso fue un video cortito pero quiero hacer estas cosas situacionales que se dan mucho en sistemas así que bueno nos vemos en la próxima si les gustó esto suscríbanse como siempre pasenme más situaciones si quieren y bueno nos vemos ya macané